Y bueno, continuamos aquí en Sevilla, ya los últimos días, ahora estamos caminando por una avenida que se llama Ciudad Jardín y nos dirigimos al Centro Internacional a visitar Antonio Guerra, que nos hizo la invitación para ver un proyecto que se llama Representación Etnográfica de Títeres. Esto es como una obra de teatro, que no es muy común, pero con sombras. Alguna vez jugamos de niños que estábamos haciendo figuras en la sombra. Bueno, se lo hace igual, pero con la cultura prehispánica. Vamos a ver de qué se trata esto. Y bueno, ya estamos dentro del Campo de Excelencia Internacional, vamos a buscar el aula de Antonio. Y bueno, Antonio Guerra es otro mexicano más que conocí en Sevilla. Hay muchas historias de mexicanos y bueno, esta es una de ellas. Antonio Guerra está haciendo un doctorado en la Universidad de Sevilla. Complutense de Madrid y el nombre de su tesis es Etnodrama. ¿Y cómo conocí a Antonio Guerra? Bueno, Antonio Guerra me lo presentó Victoriano Tepozteco. ¿Recuerdan ese video que les puse de un maestro que está dando náhuatl en la Universidad de Sevilla? Y son dos personas que están promoviendo la cultura mexicana y prehispánica aquí desde este lado del charco. Bueno, como ha de haber muchas, yo tuve la fortuna de conocer a ellos dos. Y bueno, ya que estamos hablando de cosas mexicanas, quiero decirles con mucho gusto que ya tenemos un colaborador en Volando Boy Blog. La primera empresa que confía en este proyecto y nada menos que Rebel Tours. Una agencia de viajes de Aguascalientes, México, con las mejores tarifas y los mejores destinos nacionales e internacionales. Aquí te dejo sus datos para que las visites y seguro va a tener una tarifa especial para ti si dices, yo vi el video de Volando Boy Blog. Y de qué trata este taller? Este taller más que un taller es un juego y que va dirigido para los alumnos de Filología y de Lingüística. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Pues se trata de descifrar códices. Este juego está basado en un texto mítico del primer ritual de lluvia del Códice Azteco. Bueno, descifran el códice y después lo representan en sombras y eso es lo que es el teatro, el teatro con sombras. ¡Suscríbete al canal! Un joyful Una espiral de mazurcas muestra su cara. y bueno y eso no fue todo cuando terminaron de proyectar las sombras se hizo una pequeña representación de un ritual de lluvia y y y y y y y y y ¡Gracias! 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 Y bueno amigos, espero que les haya gustado este video. A mí me pareció bastante, bastante interesante. Bueno y como en cada video lo decimos las personas que hacemos videos, suscríbete, darnos un like, comenta y comparte súper, súper fácil. Y nos vemos en el próximo video. Los quiero mucho. Adiós. Estamos en Plaza de España y encontré tres preciosas mujeres. Three beautiful girls. ¡Gracias! Adiós. ¡Chao!